Y otro de los estados que ya también se dio a conocer por parte del INE, en este caso del consejero presidente Lorenzo Córdoba, los resultados preliminares, pues es el estado de Durango. Durango, en el estado de Durango ya tenemos los primeros resultados preliminares y estos son los resultados. Podemos ver que Esteban Villegas obtendría el 52.2% como mínima y 55.2% como máxima de la preferencia en la entidad. Marina Vitela de la coalición Juntos Hacemos Historia obtendría el 37.8% y el 40.9% como máxima. Evidentemente, pues aquí tanto Durango como Aguascalientes estarían dándole pues la victoria a la oposición que pues celebra. Me parece bastante interesante ver cómo un análisis de este de este que le habla, pues como Marco Cortés celebra que hayan ganado dos dos elecciones de 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 estos personajes. E inclusive ya dando entrevistas a los medios de comunicación, pues señala que van a analizar la alianza porque pues van a entender que más bien les está quitando impulso. Pues hay que ver qué sucede con estos personajes, pero dudo que se quieran ir solitos de aquí a 2024. Y bueno, repetimos en este caso Esteban Villegas estaría obteniendo el 52.2% de preferencia como mínima y la máxima sería de 55.2% mientras que Marina Vitela estaría llevándose el 37.8% de la preferencia mínima y el 40.9% como la máxima. Entonces, con estas pues cuatro, cuatro resultados de preliminares que está dando a conocer el INE a través del consejero presidente Lorenzo Córdoba, pues estaríamos diciendo que pues el PAN, el PRI y el PRD se estarán llevando Durango y Aguascalientes, mientras que la coalición de Juntos Haremos Historia se estaría llevando cuatro gubernaturas que serían Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas. Así que de llegar con cero a llegar a llevarse cuatro, pues evidentemente la coalición Juntos Hacemos Historia está pues llevándose el triunfo, ¿no? Independientemente de lo que dijera Mario Delgado. ¡Suscríbete al canal!